Llegaste tú y me enamoré sin condición y nada me faltó, tú eras mi luna y también mi sol. Pero llegó un momento fatal, la despedida, una amarga realidad. Tristes momentos que hacen llorar, tú sabes que yo sin ti, mi vida, me pierdo en la soledad. Amor... Mi jardín sufriendo está, se cercan las rosas que tú cuidaste alguna vez. Ay, cuánto dolor vuelve mi vida, sin ti se muere mi corazón. Amor... Tú sabes que yo sin ti, mi vida, me pierdo en la soledad. Amor... Mi jardín sufriendo está, se cercan las rosas que tú cuidaste alguna vez. Ay, cuánto dolor vuelve mi vida, sin ti se muere mi corazón. Ay, cuánto dolor vuelve mi vida, sin ti se muere mi corazón. Ay, cuánto dolor vuelve mi vida. ¡Gracias por ver el video!